Vuelvo sobre una aclaración. Alguien podría decirme, pero estos no son problemas de ecuaciones polinomiales. Vamos a llegar a ecuaciones polinomiales en el próximo ejercicio. Estos son problemas preliminares, donde se mezcla un poquito de cada cosa, pero sobre todo se trata de reforzar la idea de divisibilidad. Cuando un polinomio es divisible por otro. Acá me dicen hallar dos parámetros reales, o sea, determinar alfa y beta pertenecientes a los reales, tales que este polinomio sea divisible por esto, o sea que p de x pueda ser igual a q de x por x menos 2. Y además que p de x sea divisible por esto, o sea que, no divisible, perdón, que el resto de la división sea menos 3. Lo voy a escribir esto de una forma que es p de x igual a un r de x, otro polinomio no es el mismo, por x menos 1 menos 3 sobre, no, menos 3, listo, ahí está. Dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. Puesto así, quizás lo pueda resolver sin mayores dificultades, pero hay algo más fácil, traducir cada una de estas en alguna propiedad con el teorema de resto, porque la división es por x menos 2, acá es por x menos 1. Entonces, yo sé que el resto de p de x dividido x menos 2 me tiene que dar, en este caso, 0, porque es divisible, es exacto. Y acá el resto de p de x dividido x menos 1 no me va a dar 0, me va a dar menos 3. Aplicando el teorema de resto, yo sé que esto es p de 2, el valor del polinomio evaluado en 2, y esto es igual a p de 1. El polinomio evaluado en 1. Y de ahí voy a tener que sacar las dos ecuaciones que necesito. Seguramente son 2, sí. A ver, el polinomio evaluado en 2, ¿qué es? 2 por 2 al cuadrado más beta por 2 más alfa, esto debe ser igual a 0. Y esta otra propiedad, o esa otra condición, perdón, sería 2 por 1 al cuadrado más beta por 1 más alfa igual a 0. Este es mi sistema de ecuaciones. 8 más 2 beta más alfa igual a 0. 2 más beta más alfa igual a 0. Si resto, o resuelvo el sistema como sea, resto miembro a miembro, me queda 6, 2 menos 1, una beta, que beta vale menos 6. Y alfa lo saco de cualquier ecuación. Si beta vale menos 6, me queda 2 menos 6 más alfa igual a 0, alfa vale menos 4, 4. Ahí tengo eso. Y si quiero puedo hacer la verificación, reemplazar estos valores allá, y aplicando la regla de Ruffini, ver que me queda resto 0, y aplicando la regla de Ruffini, y ver que me queda resto menos 3. Esas se las dejo a ustedes. O sea, dividir P de X igual a 2X cuadrado menos 6X más 4, dividir esto por X menos 1 y por X menos 2. Y aplicando la regla de Ruffini, ver que me queda más alfa igual a 0, y aplicando la regla de Ruffini, ver que me queda más alfa igual a 0, y aplicando la regla de Ruffini. Y aplicando la regla de Ruffini, ver que me queda más alfa igual a 0, y aplicando la regla de Ruffini, ver que me queda más alfa igual a 0, y aplicando la regla de Ruffini.